Bichich, a notarte a que te la veamos Lau papá Quiero hacerte el amor De una forma diferente Vamos a perderle el control La berri sin condón, sígueme la corriente Me ronquemos en mi lengua y tú todo Puedo meterte y dime qué tú sientes Te besito mientras yo te toco Y después te la meto cuando estés caliente Así que no te mía, dale mami a melo rico Y cuando me la pillé no venimos los ojos un pico Que a mí me gustan cuatro, a ti te gusta el agito Dale mami que quiero escuchar tu grito Déjame la toa que lo necesito, tú me tienes frito Mami si tú me lo das, yo te lo daré Qué rico será, lo que vamos a hacer Mami si tú me lo das, yo te lo daré Qué rico será, lo que vamos a hacer No quiere que se le echa adentro que no te pague el sitio Hicimos camas y triles, pues es un tema de guán El me equipa fue a Ankerle, como Manu y el Nerid Y le gusta la gasolina como dice a ella Con el cama yo te dije que me tiene los kilos Quiere que yo sea chulio, no me llamo el lito Me estoy re guau, yo que no te hice popi Díselo eso, que no tengo lo necesito Mami a melo rico Y cuando me la pegue no animo los dos contigo Tío solito mami, qué rico A mí me gusta encontrar a ti y te gusta el agito Y suavecito, suavecito Y suavecito, suavecito Dale mami que quiero escuchar tu grito Sácame la toa que lo necesito, tú me tienes frito Mami si tú me lo das, yo te lo daré Qué rico será, lo que vamos a hacer Mami si tú me lo das, yo te lo daré Qué rico será, lo que vamos a hacer Me dijo que la tengo grande y corta Me dijo que la tengo dura y rica Como ella tenía todo estrechizo A ver si todo le metí la puntita Ya se venía rico A mí como tú me heritas Oye, qué mala es, qué mala es Prepárate a coger noches de sexo Y en la mente yo te voy a enfermarle Tomo la pizza caliente y con mucho queso Y voy a verte pa' comer y pa' llevar Y así quédate pa' que te dé Pa' que te, pa' que te, pa' que te, pa' que te Pa' que, pa' que tú sabes manejar la rank y vete Que tú sabes que la pieza muere Mami si tú me lo das, yo te lo daré Qué rico será, lo que vamos a hacer Y ahora camínalo, 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 pero pa' ser yo bordo Mami si tú me lo das, yo te lo daré Qué rico será, qué vamos a hacer Oye, me gusta hacerlo a un flaco y a un gordo Así que no te mía, alemán, cómelo rico Agua, bomba Y cuando me la pillo no venimos los ojos untigo Y ahora tírale, que tírale, que tírale A mí me gusta encontrar a ti que gusta el ladito Agua, agua Ale, mami que quiero escuchar tu rito Sácame la toga que lo necesito Tú me tienes frito, güey Oye, mira, el crimen se llama Giovanni El pezo se llama Roberto El cabiezo se llama él El cabiezo Suepi, chichi, la diferencia al resto Y reállame los bonitos Ya tú sabes cómo va, cómo es Un tatí Oye, Mike, quiero nazi Por este y todo ¿Qué fue?